Música Bienvenidos, os saluda MetalMrForema. Hoy vamos a hablar sobre los archivos TUMBS.db. Estos archivos en ocasiones producen un bloqueo en el que no podemos eliminar una carpeta. En este tutorial os voy a enseñar cómo podemos eliminar esos archivos para eliminar el bloqueo de dicha carpeta. Pues bueno, vamos a empezar. Como explicación, os diré que los archivos TUMBS se crean en una carpeta para mostrar rápidamente las imágenes en miniatura. Estos archivos almacenan los datos de las miniaturas de las imágenes para que cuando abramos la carpeta las imágenes carguen más rápido. Estos archivos son inofensivos en sí mismos e incluso inútiles. Pero aún así todo podemos tener problemas como que nos impida Windows eliminar una carpeta, ya que Windows mantiene abierto dicho archivo TUMBS. Ahora os voy a enseñar tres simples trucos con los que vamos a solucionar el bloqueo para poder eliminar dichas carpetas con los archivos TUMBS incluidos. Truco 1. Esto es una solución temporal, pero con este pequeño proceso vamos a conseguir cerrar el archivo TUMBS para poder eliminarlo. Vamos a entrar en la carpeta donde está el archivo TUMBS que queremos eliminar. Nos vamos a dirigir a Vistas y es muy importante que tengamos marcada la casilla Elementos Ocultos para poder visualizar los archivos TUMBS que tengamos en ello. Ahora volvemos a ir a Vista y seleccionamos la opción Detalles. De esta manera estamos cerrando el archivo TUMBS para poder eliminarlo. No deberíais de tener ningún problema. Truco 2. Esta opción se aplicará a todas las carpetas que tengáis en el sistema operativo. Para ello lo que vamos a hacer es ir al panel de control. Vamos a buscar la opción llamada Opciones del explorador de archivos o en otros sistemas operativos como Windows 7. Nos saldrá Opciones de carpeta o algo así. Creo que sí que son opciones de carpetas. Pulsamos sobre ello y nos abrirá esta venta. Aquí nos vamos a la pestaña Ver. Y aquí tenemos que localizar la opción Mostrar siempre íconos nunca vistas en miniatura. La marcamos, aplicamos y aceptamos. Truco 3. Este truco es el más importante y con el que todos aquellos equipos que están conectados en red y que acceden a las mismas carpetas y tienen estos problemas de bloqueo con los archivos TUMBS les va a solucionar dicha pega. He de deciros que necesitáis una versión de Windows como mínimo que sea pro o profesional. Para hacer este truco vamos a invocar la ventana de Ejecutar. Pulsaremos botón Winky más R y se nos abre la ventana de Ejecutar. Aquí vamos a poner el comando gpedit.msc. Damos en Aceptar y se nos abrirá esta ventana. En esta ventana vamos a ir a la opción Configuración de usuario. Vamos a Plantillas administrativas. Vamos a Componentes de Windows. Y aquí tenemos que localizar Explorador de archivos. Doble clic sobre él. Ahora vamos sobre esta opción llamada Configuración y vamos a dar un clic para ordenar alfabéticamente todo lo que hay enumerado en esta lista. Ahora vamos a desplegar un poquito más esta sección y vamos a localizar la que es llamada Desactivar almacenamiento en caché de vistas en miniatura en archivos TUMBS.db ocultos. Vamos a pulsar doble clic sobre ello y se nos abriera esta ventana. En este cuadro de diálogo lo único que tenemos que hacer es marcar Habilitado, Aplicar y Aceptar. Una vez hecho esto, en el siguiente reinicio tendrían que aplicarse todos estos cambios y ya no tener ningún problema con los dichosos archivos TUMBS. Pues nada amigos, espero que este tutorial os haya sido de utilidad y nada, como siempre, me despido hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós. Adiós.